Un mosquito conservado durante millones de años. En su interior, el descubrimiento que cambiaría nuestro mundo. Durante un tiempo, pensamos que jamás estaríamos más cerca de los dinosaurios. Resulta que nos equivocamos. Tardamos muchos años en completar la secuencia de ADN de un dinosaurio. Pero llegamos hasta aquí. Una vida que no ha poblado el planeta desde hace 65 millones de años. Jurassic Park. Ya sabemos lo bien que salió aquello. Pero, ¿y si tú fueras capaz de controlar esa soberbia desenfrenada? Para que Jurassic Park funcione, debes garantizar la seguridad de todos sus visitantes. Esta es la aventura de su vida. Pero no queremos que sea la última. Maravilloso, ¿verdad? Esto es el cielo en la tierra. Aunque aún no es lo que era hasta que los revivamos. Este sitio mostrará a la gente algo espectacular. Sí, dinosaurio real es nada imaginario. Dinosaurios de carne y hueso. Y cuando los visitantes se queden contemplándolos con asombro y hechizados... Bueno, piensa que vas a formar parte de ese espectáculo. Jurassic Park abrirá sus puertas según lo previsto. El mundo volverá a ser de los dinosaurios. Como antes. Ah, bien, bien. Me alegro de que te estés adaptando con tanta rapidez. Te presento a Lily Halford, la directora de operaciones del parque. Te pondrá al tanto de todo. Gracias, señor Hammond. Llámame, John. Vale, como quieras. Como el señor Hammond... Perdón, como John ya te ha comentado... Nuestro objetivo es inaugurar Jurassic Park cuanto antes y de la forma más segura posible. Estamos haciendo cosas que ni siquiera imaginábamos. Y supondrá un reto que todo llegue a buen puerto. Haciendo posible lo imposible. Sí, me gusta ese eslogan. Hay que preparar las instalaciones de los dinosaurios. Empieza por un centro para visitantes funcional y un centro científico. Procura que ambos sean accesibles desde el recorrido. Ah, y que tengan electricidad, claro. Veo que todo está en buenas manos. Sigue así. Te mantendremos al tanto. Espléndido. Me parece espléndido. Lobois. ¡Chau! Yurashi Park cuenta con el Dr. Henry Boo, un genetista de primer nivel. Me imagino que te reunirás con él pronto, si es que no lo habéis hecho ya. Listo para empezar. Para conseguir los dinosaurios que queremos, lo primero que necesitamos es un criadero. En cuanto puedas construir uno, mi equipo y yo nos pondremos manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?